Y soy estudiante de una escuela secundaria técnica en el estado de Nuevo León. Qué jovencito, ¿eh? Y hoy no es un día normal para mí. No lo es, porque con todo lo que cuento con tan solo 14 años de edad, tengo hoy el privilegio de hablar directo ante los líderes más importantes de mi país, cosa que ningún joven de mi edad hubiera soñado jamás. Y aunque tenga toda la vida por delante, esta es una oportunidad única. Por eso, definitivamente hoy no es un día normal para mí. Lo normal para alguien de mi edad es soñar, ocupar todo mi tiempo y entusiasmo en estudiar y en divertirme, en imaginar aventuras asombrosas, en jugar con mis amigos, pasar tiempo con mi familia y, sin darme mucha cuenta, vivir las experiencias que necesito para ir definiendo el rumbo que mi vida tomará en los próximos años. Lo normal para un niño de mi edad es dejar que sean los adultos los que se ocupen de las cosas importantes. A los jóvenes nos gusta soñar y tener ilusiones, porque es lo único que realmente es nuestro. Estoy seguro que todos ustedes también soñaron y se imaginaron muchas cosas cuando tenían mi edad. Como habla, ¿no? ¿Me estoy quedando? Pero la verdad es que las ilusiones de muchos jóvenes y niños mexicanos como yo, tristemente ya no son como antes. Nuestros sueños son más bien preocupaciones e incertidumbres por nuestro presente. Lo oímos todos los días y lo vemos en la cara de nuestros padres y de nuestros maestros. A veces nos da miedo pensar en cosas como el hecho de no poder seguir estudiando. Nos preocupa que nos pase algo malo cuando salimos a la calle o que nuestros papás no tengan suficiente dinero para poder alimentarnos. Quizás estoy exagerando, pero desde mi punto de vista, creo que los sueños de muchos jóvenes mexicanos y niños como yo no son como los que todos ustedes tuvieron. El México de hoy es producto del talento y el esfuerzo de muchos mexicanos, líderes que como ustedes han trabajado por construir este país. Pero señores, sinceramente les pregunto, ¿están satisfechos con lo que han logrado? Cuando escucho las noticias, no entiendo por qué tenemos casos de gobernantes corruptos, violencia por todos lados, gente sufriendo porque no tiene trabajo, mexicanos que se tienen que ir a otro país en busca de lo que aquí no encuentran, líderes empresariales y políticos que solo velan por sus propios intereses. Catorce años y como habla, ¿eh? Me estoy quedando tus palabras. Madre mía, qué mentalidad, ¿eh? Mexicano tenía que ser. Sí, sí. Vaya tela. México es la unciada economía mundial. Tiene la quinta cultura más influyente de la humanidad con un producto interno competitivo. Habitantes talentosísimos y una personalidad única en el mundo. Territorio y recursos naturales privilegiados. No logro entender por qué estamos así. ¿Qué es lo que nos ha puesto en la situación de tener tan pocas esperanzas e ilusiones? Pero lo que más me entristece es ver que lo que están haciendo no está cambiando mi realidad. Me entristece pensar que nos falta talento y visión para entender qué camino debemos seguir. Y eso tampoco es justo. No me gusta ver y vivir esta realidad. No me agrada pensar que ni siquiera podamos tener un sueño de un futuro mejor. ¿Qué barbaridad? Sí, sí. Hagamos un trato. Y son catorce años. Es que no me entre en la cabeza esto. Denos a los jóvenes la oportunidad de concentrarnos en lo que nos toca. Imaginar, estudiar y divertirnos. Así es. Sin miedo. Inevitablemente somos los que vamos a dirigir este país en, no lo sé, 30 años. Su parte es lograr que tengamos antes que nada un México más justo, un México más seguro, un México más honesto, más humano, donde haya más oportunidades para todos, donde podamos confiar en nuestras autoridades. No olviden que ustedes son nuestro ejemplo. Tal cual, ¿eh? Tienen que esforzarse para lograr que México crezca más, que más países inviertan en él, que produzcamos más cosas para ofrecerle al mundo, que tengamos esa imagen de México como un país humano, amigable, próspero, seguro, sustentable, rico en recursos y también en cultura. Y así está siendo, ¿eh? Que tengamos esa imagen de México como un ejemplo para el resto del mundo. Yo quiero sentir mucho más orgullo por mi país del que ya siento. Poder hablar más de las cosas positivas que de las negativas. Sentir la piel chinita cuando escuche el himno nacional y vea el verde, el blanco y el rojo con el águila y la serpiente ondeando ante mis ojos. Quiero sentirme muy orgulloso de todos ustedes porque no solo estarían haciendo el esfuerzo por cambiar mi realidad, sino que estarían consiguiendo resultados que nos lleven a ella. ¡Qué discurso, eh! ¡Madre mía! Pero de verdad tienen que hacerlo. Ustedes son los líderes del presente. Quisiera irme hoy pensando y confiando en que el país que ustedes han hecho y están haciendo es el mismo país que muchos jóvenes y niños mexicanos como yo nos imaginamos y merecemos. Ustedes son los líderes. Ustedes pueden hacer que las cosas cambien. Son los que marcan el camino. cambien el rumbo. Estamos a tiempo. Hagan que este país sea grande otra vez. O mejor dicho, hagan que México sea el mejor país del mundo. ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Qué pedazo de discurso! ¡Madre mía! ¡Wow! ¿14 años o algo así? Se me ha puesto la pichinita, eh. ¡Qué barbaridad! Admirados líderes mexicanos, quiero despedirme esta tarde de todos ustedes. con la seguridad de que harán su parte. Yo haré la mía. Y espero que en 30 años, cuando vuelva a hablar en la comida de los 300, pueda pararme con orgullo en mi corazón y con la frente en alto para comunicarles a los jóvenes de mi edad que ustedes no nos fallaron. Muchas gracias. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!